Aquí me gustaría tener mi casa. ¿Aquí en la ciudad? Sí, aquí tengo todo. Bueno, casi todo. ¿Sabes qué me falta? Un esposo. Porque esta es tu ciudad. Con calles más alumbradas, policías de barrio y combate a la corrupción, damos pasos firmes para que vivas más seguro. Te rendimos cuenta. Gracias.